¡Fuérale, pa' allá tú! Supongamos que aquí está Kiko. ¿Se resbala? Sí, me caigo, pues. Me caigo, ay, ven. Vamos a suponer que el pizarrón está acostado, pues. Ah. Bien, bueno. Aquí está Kiko, mira. ¿Ya? Le faltan cachetes. No importa, chavo, no importa. Aquí está Kiko. Vamos a suponer que de repente vino un ferrocarril. Y lo parte. ¿A mí? Sí. Ay, no. ¿Qué tenemos? Velorio. No, chavo. Tenemos dos mitades. Una y dos. ¿Te das cuenta? Ahora vamos a suponer que el ferrocarril sigue caminando. Y vuelve a partir a Kiko. ¿Otra vez? Sí. ¿Qué tenemos, chavo? Ahora sí, velorio. No, chavo, no. Tenemos cuatro cuartos. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Vas entendiendo? Ahora, supongamos que el ferrocarril sigue caminando. Y de repente venga aquí. Ahora, ¿qué tenemos? Ay, no, ya no. Tú cállate. ¿Qué tenemos, chavo? Pues tenemos que al maquinista ya le cayó gordo Kiko. No, mira, tenemos ocho octavos. Cuéntalos. Ahora, suponiendo que la máquina siga caminando y frunfón no lo siga parciéndolo, siga parciéndolo. Oiga, oiga. ¿Puedo decir de última voluntad? N, O, no. Ay. Ahora, ¿qué tenemos, chavo? Picarillo de Kiko.